¿Qué voy a hacer ahora que te vas a caer? Cariño, yo desde niño sueño contigo, ¿y tú con quién? ¿De qué sirvió verte crecer junto conmigo? Por lo que miro, tú has decidido, sea por tu bien Volver atrás, es por demás, te extrañaré, te extrañarás Y sentirás que estoy contigo, y no tendrás ni un amigo ¿Por qué en mí pensarás? ¿Por qué en mí pensarás? Música ¿De qué sirvió verte crecer junto conmigo? Por lo que miro, tú has decidido, sea por tu bien Volver atrás, es por demás, te extrañaré, te extrañarás Y sentirás que estoy contigo, y no tendrás ni un amigo Porque en mí pensarás Porque en mí pensarás Música Música Música